Los queremos invitar a la tercera fecha del torneo Jonathan Pérez que transcurrió en el 2024 en su primera edición. Ha tenido una participación de 16 equipos conformados de ciudad y distrito, sí, con aproximadamente 160 chicos que han participado del torneo. Como les dije anteriormente, esta va a ser la tercera fecha en la cual los chicos van a participar y la verdad que ha sido un torneo bastante bueno, competitivo, hermoso en cuanto a respetos deportivos que han tenido los chicos. A partir de las 9.30 los chicos van a estar jugando, sí, en el polideportivo número uno y nada, querer invitarlos también a la comunidad si quieren ir, ver muchas veces también, o sea, en la segunda etapa del año se va a realizar el segundo torneo, sí, que va a ser futsal femenino y de los diferentes torneos deportivos que tenemos pensados a través del año. Se encuentran en un espacio de contención, el deporte sabemos que es fundamental también para fomentar diferentes valores que es imprescindible hoy en día para nuestra sociedad y sobre todo para los jóvenes. ¡Gracias!